Música Vamos avanzando por favor, más despacio por favor, más despacio Vamos avanzando por favor, más despacio por favor, más despacio Vamos avanzando por favor Vamos avanzando por favor Vamos avanzando por favor, más despacio 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 Vamos avanzando por favor Vamos avanzando por favor, más despacio 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 Vamos imperial Vamos avanzando por favor, más despacio Vamos avanzando por favor, más despacio Vamos avanzando por favor, vamos brethren alities ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión va a entregar la décima cuarta medalla de honor ante Alvino Corfo Castillero. Esta es la publicatoria para la educación, ya está todo preparado. El año pasado se la llevó el escritor José Risa. Y pues aquí estamos ya con todo esto preparado. La cultura, la tradición que estamos comentando a nosotros. Todo esto porque queremos que los valores cada día sean mejores para todos nuestros jóvenes. Gracias señor gobernador, como visita tu municipio. Gracias, mi amable. Este es nuestro estar en turismo donde definitivamente es donde estamos muy preocupados sobre todo por el tema de la gastronomía, de nuestros artesanos que son maravillosos. La obra que estás viendo acá son ganadoras de nivel nacional, de concursos, pues son muy bellas. Y bueno, este es nuestro equipo que viene apoyado por el presidente que está muy preocupado por la gastronomía del turismo. Y le tenemos un presente al nombre de la gastronomía del turismo para que lo pongas en tu escritorio, por favor. Bueno, vamos a mencionar que estas ferias también son combinadas por el secretario ejecutivo del 60 Centro de Seguridad Pública. Y también tiene importancia en la participación del profesor. Gracias, señor gobernador. Gracias. 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Este es el proyecto de corta secos que traemos en chapa de corto y estamos aquí exponiendo parte de los productos que se van a entregar a la policía municipal, incluyendo dos motocicletas que se van a entregar a la policía municipal, incluyendo dos motocicletas que se van a entregar la policía municipal, incluyendo dos motocicletas que se van a entregar a la policía municipal de Chiapas. Gracias por nuestro apoyo. Gracias. Amigos y amigas se encuentra con nosotros el gobernador constitucional del estado de Chiapas a quien recibimos con un fuerte aplauso en ese momento hace la entrega de ese equipamiento del cual iniciamos la entrega de seis motopatrullas para fortalecer la seguridad en ese emblemático y mágico municipio de Chiapas de Corzo haciendo entrega a cada uno de ellos elementos de seguridad pública en ese municipio. también hace la entrega de un autosedán marca Chieta para seguridad de todos los habitantes de ese municipio para reforzar la seguridad en ese heroico municipio de Chiapas de Corzo. También realiza el ejecutivo del estado la entrega de una camioneta Pico marca Ram para beneficio. Amigos y amigas también se entregan en esa feria uniformes a policías en el municipio de Chiapas de Corzo. El aplauso para cada uno de los elementos que recibe de manos el gobernador esas herramientas necesarias para la seguridad. un poquito más sucesión como la de los elementos que se reforzan en el municipio de Chiapas de Corzo, el enero de los deporte de los deporte deciden en ese equipo de juicio establecido en ese municipio de Chiapas. ¡Aplausos! ¡Viva! 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 Recibe en esa ocasión también a Dios Gómez, a Dios Gómez, a López, a Valorz, a Valorz, a Vistar, a Rodorz, a Rodoz, a R cada uno de los secretos que reciben de manos a todos sus herramientas. Amigos y amigas, reiteramos la bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas con el aplauso de todos los asistentes a esta Feria de Seguridad y Justicia. Tierra, tierra bendita, tierra con tus selvas y manjares. Muy buenos días, vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la inauguración de la Feria de Seguridad y Justicia y entrega de equipamiento policial. Preside este importante evento el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan y saludamos al presidente municipal de Chiapas de Corzo, licenciado Jorge Humberto Molina Gómez. Saludamos al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el maestro Sergio Alejandro Aguilar Rivera. También nos acompañan el Combinador Estatal de la Guardia Nacional, el inspector general Salvador Cordurier Zorózano. Saludamos a la presidenta del DIC municipal de Chiapas de Corzo, licenciada Sugey del Cargo y Morantes López López. Está con nosotros el fiscal general del Estado, el maestro Jorge Luis Llávena Vázquez. Saludamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comisario general licenciada Gabriela del Socorro Cepeda Soto. Saludamos al coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas, comisario Alfredo Delgado Atrullaleta. También nos acompaña la oficial Fátima Isabel Domínguez Álvarez, en representación de los policías beneficiados. También está con nosotros la secretaria de Bienestar, la contadora Adriana Grajales Gómez. Saludamos a la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, maestra Emma Iselo Orantes Ortega. De manera especial saludamos a los funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, en especial a las y los alumnos del colegio de bachilleros que participan en esta feria, de los alumnos de la Escuela Preparatoria Florinda, Lasos y León, que también están con nosotros, medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Pase uso de la palabra el licenciado Puerto Humberto Molina Gómez, presidente municipal de Chiapas de Corzo. Con su permiso, señor gobernador. Doctor Rutilio Escandón Cadenas. Es un honor que una vez más nos visite a este pueblo heroico, histórico de Chiapas de Corzo. Hoy es una fecha de gran importancia para nuestra ciudad, y por ello distinguimos mucho su presencia en esta feria de seguridad y justicia. Quiero agradecer y a la vez saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en materia de seguridad. Hoy, la mesa de seguridad nos ha dado una gran fortaleza que no teníamos los alcaldes. A través de su apoyo, hemos podido realizar acciones coordinadas que nos llevan a atender un tema que demanda la ciudadanía, que es precisamente la seguridad de las familias. Como nunca antes, se puede ver en nuestro municipio y en todo el estado de Chiapas, una gran coordinación de todas las corporaciones que están sumadas. Agradezco el apoyo de las instancias federales, estatales, que sin ellos no hubiera sido posible reducir los indicadores delictivos de Chiapas de Corzo. Hoy podemos decir que tenemos una ciudad que ha crecido en población y en geografía. Es una geografía complicada. Hay comunidades retiradas, pero de manera coordinada hemos regionalizado las unidades de patrulla, hemos estado más de cerca a la ciudadanía, y con los operativos coordinados hemos podido fortalecer la seguridad de las chiapacorseñas. Y podemos decir que con su apoyo, Chiapas de Corzo es un destino turístico, un destino seguro y con un atractivo lleno de bellezas naturales, de historia, de cultura, y que sin duda va a tener un gran crecimiento con su apoyo de usted, gobernador, y con el apoyo de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que es ahí el ejemplo del esfuerzo que hace nuestro presidente y que es replicado en el estado de Chiapas por nuestro gobernador, lo que nos hace sumarnos todos los alcaldes a esta tarea, a la tarea más importante de toda administración municipal, que es la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro municipio. Quiero informar a usted, señor gobernador, que gracias al apoyo de la Fiscalía General del Estado, quien agradezco al maestro Portelú Llaven Abarca, a la Secretaría de Seguridad Pública, quien agradezco también a la licenciada Gabriela Cepeda Soto, al apoyo incondicional también de nuestro amigo, el secretario ejecutivo, el licenciado Sergio Aguilar. Hemos podido nosotros hacer acciones de manera coordinada, hemos logrado tener exámenes de control y confianza a todos nuestros elementos, capacitación policial, y también podemos decir que hemos hecho acciones que nunca más, no se habían realizado antes, rescate de espacios públicos, el programa de comunidad segura, que se ha estado aplicando en diversas comunidades de nuestro municipio, fraccionamiento, y que hoy más que nunca se puede tener la participación de las ciudadanas, que han estado muy comprometidos. Podemos decir que con el apoyo de los presidentes de barrios, agentes municipales, y presidentes de fraccionamientos, hoy más que nunca se trabajan de manera coordinada en nuestro municipio, y gracias a esas acciones, se puede decir que se está garantizando la seguridad de las familias de Chiapas de Corzo. También quiero informarle, señor gobernador, que estamos invirtiendo de manera responsable los recursos en materia de seguridad, y hoy podemos decir que de manera unida, con un esfuerzo coordinado del Ayuntamiento Municipal, con el apoyo decidido de nuestro gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadena, y nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy invertimos en equipamiento de la policía municipal, no solo en uniforme, sino también en equipamiento de equipos tácticos, y por primera ocasión en Chiapas de Corzo, vamos a tener, vamos a armar a 12 elementos, esto es algo histórico, vamos a requerir todo el apoyo, que estoy seguro, y le hemos platicado con la secretaria, que le agradezco mucho, vamos a capacitar nuestros elementos, porque vamos a tener por primera vez, el armamento para 12 elementos, esta es la primera etapa, el segundo año, primeramente, y nos vamos por más, necesitamos tener policías más capacitados, más preparados, y que puedan sentir la ciudadanía de Chiapas de Corzo, que están seguros, ante la presencia de los elementos, de policía municipal, estatal y federales, muchísimas gracias señor gobernador, por todo su apoyo recibido, desde su primer día de gobierno, porque quiero comentar, que no solo es en materia de seguridad, hemos recibido apoyo de usted, en materia educativa, en escuelas, en infraestructura, y como nunca antes, ha demostrado el cariño, el afecto, y también nuestro pueblo, le aprecia, y le respeta, que Dios lo bendiga, muchas gracias. Gracias. Vamos a invitarles a ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra, el licenciado Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario ejecutivo, del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Muchas gracias. Muy buenos días, saludo con mucho respeto, al señor gobernador del estado, al licenciado Rutilio Escandón Cadena, su presencia, gobernador, nos llama, a seguir caminando, de manera, muy esforzada, para estirar los recursos, en materia de seguridad pública, como hoy daremos cuenta, en Chiapas de Corzo, gobernador, bienvenido. Saludo con respeto, al maestro, Jorge Luis Llavenabarca, fiscal general del estado, al presidente municipal, Jorge Humberto Molina Gómez, gracias presidente, por la hospitalidad, y por recibirnos ahora, con la feria de seguridad y justicia. A la presidenta del DIP municipal, a la licenciada, Sugei Orantes Molina, muchas gracias, presidenta. A la comisario general, licenciada, Gabriela Cepeda Soto, muchas gracias, secretaria, al inspector, Salvador Curdiel Solórzano, jefe de la Guardia Nacional, región Chiapas, muchas gracias, jefe, y al comisario, Alfredo Delgado Druralet, jefe de la estación, de la policía, federal, en Chiapas, muchas gracias, comisario. De igual manera, el apoyo incondicional, a las instituciones, como secretaría, de bienestar, centro estatal de prevención social, secretaría de pueblos indígenas, y todas que se han sumado a esta feria de seguridad y justicia. Señor gobernador, el día de hoy estamos acá con la feria de seguridad y justicia 2019, con dos temas a informar. Uno, el que la ciudadanía de Chiapas de Corzo conozca sus instituciones de seguridad, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras metas, cuál es el desarrollo de nuestro trabajo diario en cada una de nuestras instituciones, y el segundo, entregar equipamiento para dignificar a la policía municipal en Chiapas de Corzo. Esto lo hacemos, señor gobernador, de la mano con el presidente, con todos los presidentes municipales, que le están apostando a su política pública, en seguridad pública, y por eso hoy en Chiapas de Corzo estamos aquí, y usted dignamente nos acompaña en esta feria. Informarle también, señor gobernador, que se invirtieron 8 millones de pesos en equipamiento a través del fondo Fortasec, una inversión con el fondo Fortamun de 34 millones en el 2018, y de 36 millones en el 2019. Esto es un gran avance en materia de seguridad pública para Chiapas de Corzo, porque no solo aumentamos el recurso, sino estamos dando mejor equipamiento para nuestros policías municipales. En materia de prevención, quiero felicitar al presidente de Chiapas de Corzo, porque invirtió 2 millones de pesos en capacitaciones y en proyectos en materia de prevención, que sabemos que si prevenimos podemos no tener incidencia delictiva y fomentar a nuestros niños de todas las edades a que no cometan delitos en este municipio. Y próximamente iniciaremos caravanas de prevención, todas las instancias de seguridad en Chiapas de Corzo, para seguir fortaleciendo esta materia que es prioridad en su gobierno. Decirle al gobernador que aunado de eso, la inversión estatal de su gobierno, hoy proveemos de 4 motocatrullas más para el municipio, esto con la inversión FAS estatal, es algo que va a venir a sumar el esfuerzo que está haciendo el presidente municipal de Chiapas de Corzo, en todos los operativos que se puedan hacer en este municipio. Y aunado a eso, señor, también vamos a uniformar a todo el estado de fuerza de la policía municipal en Chiapas de Corzo, con uniformes de una calidad muy especial que nunca se había visto en ningún municipio en el estado. Esto por ser una prioridad para nuestro gobernador, el cual les pido un aplauso, porque él toma decisiones de manera directa. Y por eso hoy estamos aquí fortaleciendo la seguridad del municipio y vamos a seguir haciéndolo. Todas las instancias de manera integral, aquí no hay celos, todos los funcionarios trabajamos para que la seguridad pública en el estado se haga una prioridad como hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Les invitamos a ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra la oficial Fátima Isabel Domínguez Álvarez en representación de los policías beneficiados. Buenos días, señor gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Buenos días, señor presidente municipal, señor secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, fiscal general del estado, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en este evento. Con su permiso, señor presidente. A nombre de mis compañeros, le doy la bienvenida a este evento tan importante como motiva la inauguración de la Feria de Seguridad y Justicia 2019. Desde el inicio de su administración, señor gobernador, sabemos que está comprometido con la seguridad pública, ampliando el parque vehicular, el recurso humano, mejorando los equipos, uniformes, para una mejor imagen y un mejor desarrollo policial. Así también las condiciones laborales de nosotras y nosotros, para un mejor bienestar de nuestras familias. Los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública, hoy estamos comprometidos con la modernización, la transformación de las instituciones en materia de seguridad mediante los ejes rectores, de capacitación, certificación y acreditación que nos permita devolver la confianza a la ciudadanía. Agradecemos el interés de usted, señor presidente, de tener policías profesionales, confiables y capacitados para nuestro municipio. Hoy estamos evaluados y certificados por el Centro Estatal de Control y Confianza del Estado de Chiapas. Agradecemos el esfuerzo de usted, señor presidente, para la entrega de equipos y uniformes, para el óptimo desarrollo policial en el marco del sistema penal acusatorio. Le reiteramos nuestro compromiso, disposición y empeño para cumplir con la incombierta de salvaguardar la ciudadanía. Es para nosotros un honor y orgullo pertenecer a la Policía Municipal de Chiapas de Corzo. Compañeros y compañeras, portemos con orgullo al presidente, con orgullo y gallardía el uniforme. Lo demostremos en el desempeño de nuestro servicio, en nuestro compromiso de servir y proteger a esta heroica ciudad de Chiapas. Gracias por el firme respaldo y su confianza, señor presidente. Continuaremos con esta labor de mantener la seguridad de nuestro municipio, la cual demanda a la ciudadanía de todos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos al fiscal general del ESADO, el maestro Jorge Luis Llávena Barca. Muchas gracias. Saludo al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, al licenciado Jorge Humberto Molina Gómez, presidente de la heroica Chiapas de Corzo, a su distinguida esposa, la licenciada Suquey del Carmen Orantes Molina, y a mis compañeros de la Mesa de Seguridad, Policía Federal, Guardia Nacional, al maestro Sergio Aguilar Rivera, a la contadora, la secretaria de Bienestar, Martina Gajales, a Gaby Cepeda, a todos, y muy especial a las y los ciudadanos de Chiapas de Corzo que hoy nos acompañan. Estas ferias de seguridad y justicia que hoy llegan y tocan las puertas a Chiapas de Corzo es una estrategia definida desde las mesas de seguridad que todos los días encabeza el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Tiene un objetivo y es precisamente el que la ciudadanía conozca todas las funciones que desempeñan las áreas de seguridad y las áreas del gobierno que tienen que ver con el tema de prevención del delito, de prevención social de la violencia. Ese es el verdadero objetivo, que interactuemos con la ciudadanía, con las niñas, los niños, los jóvenes y que vayan conociendo qué es lo que cada una de las dependencias tenemos para prevenir la delincuencia. Que es lo más importante que el gobernador nos ha pedido, que todos focalicemos y abramos nuestras puertas de cada una de las dependencias y demos a conocer a la ciudadanía qué ofrece el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal y qué está haciendo en favor de la seguridad pública. Eso es muy importante y por eso tenemos estas ferias de seguridad y justicia itinerantes. El gobernador del estado ha instruido que se lleven a cada rincón, a cada municipio del estado de Chiapas. estamos en ese proceso de estar acudiendo a cada uno de los municipios para que la ciudadanía conozca todo lo que estamos haciendo en materia de seguridad. Y a la vez también estamos reconociendo el gran esfuerzo que hacen los alcaldes, las y los presidentes municipales que están invirtiendo el recurso público en materia de seguridad. No hay mejor inversión, no hay mejor destino del recurso público de un municipio que el que se invierte en seguridad pública. Esto, y hoy estamos siendo testigos, es un verdadero acto de justicia. ¿Y por qué quiero decir que es un acto de justicia? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque nosotros cada 20 del mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos evalúa a los 32 estados de la República y nos dice cómo estamos trabajando, en qué estamos mejorando en materia de seguridad y en qué estamos también fallando. Entonces, por eso digo que es un acto de justicia lo que hoy hacemos en Chiapas de Corzo y que también va el mensaje para los más de 8 mil policías municipales que constituye la fuerza de seguridad pública municipal más grande en el Estado. Entonces, ellos son los casi más de 8 mil policías los que todos los días salen a las calles, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las carreteras a ofrendar muchas veces hasta su vida por garantizar la seguridad pública de Chiapas y de sus municipios. Y esas cifras que tienen hoy al Estado de Chiapas como uno de los estados más seguros del país, se lo debemos a ellos, a los policías municipales que hoy estamos haciendo un acto de justicia al dotarlos de uniformes dignos, que se sientan ellos motivados de que su autoridad general, su autoridad estatal y su autoridad municipal los toma en cuenta y, por supuesto, les reconoce la loable labor que hacen todos los días las 24 horas. Porque ellos no pueden suspender ninguna labor porque está lloviendo, porque hay mucho sol, porque hace mucho frío, o hace mucho calor. No. La seguridad es de 24 horas y los 365 días del año. Esa ha sido la mística que nos ha inculcado el gobernador del Estado de que no podemos por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento suspender una labor de seguridad. Tiene que continuar porque Chiapas merece vivir en paz y en tranquilidad. Y la única manera que lo haremos es precisamente dignificando la labor de los policías, tanto municipales, estatales, como federales, que hacemos un gran trabajo. Otro punto muy importante que quiero resaltar al gobernador, hace más de 20 años en estrategia de seguridad, se trabajaba de forma aislada. Cada dependencia asumía su papel de competencia y era muy celoso en no compartir las competencias. Lo que le correspondía a la federación era la federación la que asumía la responsabilidad, lo que correspondía al Estado, al Estado y a los municipios hacían lo propio. Es decir, en materia de seguridad no había una coordinación efectiva. Eso fue hace 20 años, más de 20 años, 25 años que se empezaron a implementar las BOM, las bases de operaciones mixtas. Fueron las primeras y quizá una forma de cómo empezaron la coordinación entre tres niveles de gobierno en pro de garantizar la seguridad del Estado y de la ciudadanía. Eso era una forma. Hoy, después de 25 años gobernador, no digo que es una forma, es la única forma que tenemos para garantizar la seguridad de Chiapas y de México. La única manera que podemos hacerlo es trabajar en equipo. No hay otra manera de cómo podemos nosotros mantener una sociedad en paz y segura si no trabajamos de la mano municipio, Estado y Federación. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy claro y, por supuesto, a la vista de todos. Hace seis meses el gobernador del Estado diseñó y ordenó una estrategia de recuperación de precios invadidos. Nos trazamos una meta y quiero ser sincero aquí delante del gobernador de recuperar siete mil hectáreas. Se me hacía casi imposible esa meta de siete mil hectáreas de precios invadidos porque tenía más de veinte años que era un tema olvidado. Las invasiones y más invasiones y más invasiones y reclamos de la ciudadanía, de los dueños de los ranchos, de las propiedades, fraccionamientos, viviendas que demandaban que se les garantizara el derecho de propiedad y posesión. Cuando diseñamos la estrategia con el gobernador y hicimos el primer desarrollo de 20 hectáreas con algunas resistencias violentas, la verdad pensé que no íbamos a alcanzar la meta. Sin embargo, aquí es donde resalto precisamente el trabajo en equipo. Todos los días el gobernador del estado en las mesas de seguridad estuvo impulsando. Sigamos avanzando, sigámoslo haciendo, trabajemos en equipo. Se sumó la Guardia Nacional hace unos meses y nos fortaleció aún más. Hoy tenemos gobernador 7.140 hectáreas recuperadas gracias a su empeño decidido. A su empeño decidido, gobernador, a su voluntad de servir a su estado y, por supuesto, a su gran liderazgo que tiene en la mesa de seguridad en donde todos, como lo he manifestado gobierno federal, municipal y, por supuesto, el estatal, que estamos haciendo un equipo para sacar adelante a nuestro estado de Chiapas para garantizar la seguridad y la paz y la tranquilidad de cada uno de los municipios. Es la única manera que a Chiapas le va a ir bien que trabajemos en equipo y hoy que tenemos a un gran aliado como el presidente de la república que es un chiapaneco por adopción, creo que Chiapas tiene un gran futuro de la mano del gobernador del estado. Muchas gracias. Aplausos Amigos y amigas, escuchemos el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilius Cantón Cadenas. Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí en Chiapas de Corzo y saludo a todas y a todos con mucho afecto. Muchas gracias por recibirme en esta emblemática ciudad. Y saludo con mucho gusto al licenciado Jorge Humberto Molina Gómez, presidente municipal de Chiapas de Corzo. Al maestro Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Al inspector general Salvador Cordurier Solórzano, coordinador estatal de la Guardia Nacional. A la licenciada Sugey del Carmen Orantes Molina, presidenta del DIF municipal de Chiapas de Corzo. Al maestro Jorge Luis Llave Navarca, fiscal general del estado. Al comisario general, la comisaria general licenciada Gabriela del Socorro Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Al comisario Alfredo Delgado Duralet, coordinador estatal de la Policía Federal en Chiapas. Y a la oficial Fátima Isabel Domínguez Álvarez, en representación de la policía. Y saludo también, está aquí la secretaria de Bienestar del Estado. También saludo a Mario Molina, que está aquí. Saludo a todas, a todos, para no dejar a nadie afuera. Todas las servidoras y servidores públicos. Como les decía, estoy contento de estar aquí en Chiapas de Corzo, pero sobre todo, con muy buen ánimo de darles a ustedes buenas noticias, de que estamos avanzando de manera muy significativa en materia de seguridad. por eso, todos los días, estamos muy pendientes del Estado completo. Y yo quiero agradecer muchísimo a la mesa de seguridad, porque ahí estamos viendo, observando, las 24 horas completas de lo que sucede en materia de seguridad en Chiapas. y ahí también, de forma inmediata, urgente, atendemos todo lo que sucede, pero también diseñamos las estrategias para ir al frente de la seguridad del pueblo de Chiapas. Y agradezco la presencia siempre del Ejército mexicano, de la Marina Nacional también. Agradezco también la presencia ahora que ya se integró plenamente con nosotros la Guardia Nacional que nos está ayudando mucho. Agradezco también a la Fiscalía Federal, a la Fiscalía del Estado, a la Policía Federal, a la Policía Estatal, agradezco al Centro Nacional de Inteligencia. Estamos hablando nada más ahora de la mesa de seguridad. Agradezco al Centro Nacional de Inteligencia, agradecemos a las policías locales, a las policías estatales, agradecemos a Protección Civil que siempre está pendiente de la atención de la seguridad de Chiapas. Y es que estar aquí hoy en esta feria de seguridad y de justicia es muy significativa porque queremos realmente reconocer el trabajo que hace la seguridad pública de todos los municipios de Chiapas. Porque hoy más que nunca estamos trabajando de manera coordinada. y eso es lo que tenemos que hacer estar muy sumados todos estar de manera solidaria apoyando a Chiapas y hoy como ya se dijo aquí tenemos un gran aliado que quiere mucho al Estado y que quiere mucho a Chiapas de Corzo también que es hoy nuestro presidente de la República el presidente de todas y de todos sin distinción pero aparte es un gran amigo que él de forma automática está pendiente de Chiapas él nos tiene no solamente en su mente sino en su corazón y eso nosotros no lo vamos a defraudar vamos a ir siempre de frente atendiendo las necesidades más urgentes del pueblo de Chiapas por eso amigas y amigos no tengan la menor duda vamos a estar trabajando de manera permanente por la seguridad y la justicia porque queremos darle confianza a todo el pueblo a toda la sociedad de que invirtamos en Chiapas de que trabajemos de manera seria para subir el índice de este el índice de crecimiento humano y eso es muy importante que nos podamos dar la mano todos para que nuestros sueños se hagan realidad de que Chiapas de verdad vuelva a florecer de manera integral por eso como bien se expresaba aquí esto es un acto de justicia esa es la obligación que tenemos las y los servidores públicos de servir al pueblo en todo y esto que estamos nosotros haciendo de recuperar la dignidad de las policías de los policías no es más que un acto de justicia queremos que tengan los instrumentos las herramientas adecuadas para poder defender de mejor manera a la sociedad y además de que lo puedan hacer respetando los derechos humanos y poniendo el ejemplo no solamente con las generaciones presentes sino también con las generaciones futuras de que el trabajo de la policía es un trabajo muy importante que sus acciones son acciones en beneficio de la colectividad y eso lo tenemos que decir porque los policías de verdad se los digo son extraordinarios servidores públicos porque todos los días llueva truene o relampaguea ellos están pendientes de proteger a las ciudadanas y los ciudadanos y eso es lo que queremos nosotros hacer una nueva cultura en la que nos respetemos todas y todos en los que estemos muy atentos a los derechos legítimos de la población por eso vamos a insistir muchísimo en seguir trabajando por la seguridad del pueblo de Chiapas sin distinción porque eso es el primer paso para el progreso y el desarrollo y necesitamos que las familias tengan la confianza de que cuando salgan de su casa por el trabajo por ir a estudiar los jóvenes las niñas y los niños las amas de casa saben que van a regresar de manera íntegra porque tenemos una seguridad que está al nivel más importante del país nada más y nada menos estamos como el tercer lugar de los mejores en materia de seguridad de alto impacto de Chiapas y el cuarto lugar en el índice general delictivo y no lo digo yo no lo decimos nosotros aquí son calificaciones que hace la comisión ejecutiva de seguridad nacional y de verdad se los digo estamos haciendo un esfuerzo las 24 horas porque esa es la responsabilidad y también a eso me comprometí con el pueblo de Chiapas por velar para el crecimiento económico por el progreso de todas y de todos de manera integral y la seguridad es una parte muy importante por eso yo le digo a todas y a todos los ciudadanos que vamos a estar trabajando de lado de la justicia y de la seguridad también y que también les quiero pedir un favor a todas y a todos y esto es muy importante y principalmente a nuestros cuerpos de seguridad que velemos muchísimo por evitar la violencia familiar que estemos en contra de la violencia de las niñas y de las mujeres ya hemos avanzado bastante ha bajado el índice en Chiapas de este delito pero necesitamos seguir haciendo un esfuerzo mayor yo les pido colmino invito a todos los miembros tanto las mujeres como los hombres de seguridad pública que pongamos mucha atención en el resguardo de la seguridad de las niñas y de las mujeres miren Chiapas de verdad es un pueblo bueno es un pueblo con una gran cultura es un pueblo de lucha Chiapas es el mayor tesoro que tenemos entre todas las bellezas naturales que posee nuestro querido estado y ese tesoro esa riqueza está en su gente es una gente que siempre va por delante entonces yo creo que si practicamos la fraternidad si ayudamos al prójimo vamos a vivir en paz vamos a vivir bien y eso definitivamente va a redituar en el mejor progreso en el porvenir de las chiapanecas y de los chiapanecos pero nos tenemos que reconocer todas y todos y nos tenemos que respetar y nuestra seguridad pública está integrado hoy más que nunca estamos haciendo el esfuerzo para integrarlo de manera muy capaz de que tengan estudios de que tengan la posibilidad de servir mejor de que tengan conocimiento de nuestras normas fundamentales para que también mantengan de manera permanente y como una obligación primordial el respeto a los derechos humanos y en eso vamos a seguir trabajando hoy estamos ya casi a cumplir diez meses de este gobierno de la transformación de un gobierno que representa la cuarta generación de la vida pública del país pero que también aquí en Chiapas lo estamos haciendo de todo corazón muchísimas gracias gracias muchas gracias amigos y amigas amigos y amigas de nuevo y amigas y amigas